Bueno, hoy les voy a enseñar a cómo cambiar de formato a los videos de Cantacilla. Bueno, abrimos Cantacilla, como les da, lo jalamos, lo agrandamos para que vean, lo llevamos acá abajo y nos vamos de frente a acá, produce, miren, de acá puedes escoger, mp4 de 700, de 480, de mp4 de 720, el que yo lo voy a hacer es este, vamos, siguiente, donde va, este es para guardar la ubicación, donde va a guardar, yo lo voy a guardar en el escritorio, guardar, y finalizar, bueno, ustedes mismos están viendo cómo lo convierte, bueno, vamos a esperar un rato, y miren, acá apareció una carpeta que nos ha botado, donde debe estar el archivo, y el video, y de esto, tan solo vamos a sacar el video, porque tenemos otra cosa con otras cositas, ya vamos, 55, 57, 58, bueno, bueno, esperar que nos dan los servicios y finalizar bueno minimizamos esto vamos a sacar la carpeta miren acá está el video el video ponemos ahí esto lo cerramos escribimos lo eliminamos y abrimos ya está en otro formato bueno amigos yo les voy a enseñar y eso es como saber la IP de su computadora y eso es todo pero también salimos la manera salimos